Pensando desde el año pasado, porque me han dicho el 11 de febrero nos vemos en carabozas, el 11 de febrero no, es justo antes de carnaval, bueno yo te cuento, pero el 11 de febrero tengo que estar allá pensando en lo que representaba, y creo que tú lo decías también, el rescate de la historia, de la memoria, de los elementos que en nuestro pasado nos unen. Pero a lo largo de esta mañana hay tres dimensiones, tres conceptos, tres sentimientos que se me han alborotado. La venezolanidad, el arraigo y el tercero sería la terquedad. La terquedad del llanero y la terquedad del venezolano que nos suelta, nos suelta cuando muerde lo que quiere. Y ya sabemos lo que queremos. Es un momento como este que no nos vamos a engañar, porque si ustedes saben algo de mí es que yo hablo con franqueza, con crudeza, yo llamo las cosas por su nombre, aunque sean duras. Yo creo que al final lo que nos libera en una circunstancia como esta es la verdad, entender la verdad. Y si algo hemos hecho desde nuestros equipos, desde la familia Vente, es asumir, llamar la cosa como es y tener un diagnóstico claro del momento que estamos viviendo. Aquí no hay que adorar la píndola, señor. Aquí hay que poner los pies en la tierra y entender qué momento vive Venezuela. Yo creo que no ha habido un momento en la historia de nuestro país más duro, más desgarrador, más oscuro, por lo que estamos enfrentando, pero paradójicamente, para mí, es el momento donde aflora lo mejor. Y es la posibilidad real, por primera vez en 200 años, de transformar de repente esa comunidad. Y es lo único que hemos conocido. Porque hasta ahora en Venezuela, haber sido emprendedor, haber sido productor, era motivo casi de vergüenza. Te perseguían, te acusaban, te despojaban, te cambiaban las reglas. Y ahora lo que vamos es todo lo contrario. Y si hay comienes llenados de esperanza, y les pido que veamos un poquito lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, estos países que fueron de la República Soviética, que cuando se cae el muro de Berlín, solo han conocido decenas de años, décadas de socialismo y comunismo, ¿qué hicieron? Se fueron exactamente, digo, el técnico, lo histórico, para el otro lado. ¿Cuáles son los países en el mundo hoy que tienen mayor libertad de mercado? Mayor respeto a la independencia de las instituciones, que promueven el emprendimiento, que respetan la propiedad. Las sociedades más abiertas, precisamente, las ex repúblicas soviéticas. Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, y son, adivinen qué, los países que están creciendo más en riqueza y en ingreso per cápita. Allí no hay nadie comiendo la basura. Allí no hay ancianos haciendo cola por unas pensiones miserables. Allí no hay mujeres rezando que llegue el agua, que llegue el alugo, que se lleve la cocina. Allá hay prosperidad, allá hay oportunidad, allá hay trabajo. Pero además hay una cosa, hablando de maestros. Allá no es el Estado el que imparte e impone la educación, sino es la propia sociedad. Y allí hay la oportunidad de que tú, como mamá, puedas decidir a qué escuela llevas a tu hijo. Porque el Estado ha creado un sistema abierto de competencia en la educación, por lo que llaman los vouchers o los cupones, en lo cual cada mamá, cada madre recibe un cupón por cada hijo que tiene. Y con ese cupón puede ir a una escuela privada o a una escuela pública. Pero ustedes, y eso sí se los digo, a estos criminales, a los que han venido de afuera a invadirlos, los vamos a sacar hasta del último milímetro cuadrado de territorio venezolano. Lo vamos a liberar y lo vamos a convertir en una tierra de trabajo, de prosperidad, de alegría y de respeto. Y con los brazos abiertos nos escribiremos a ciudadanos del mundo entero, no solo a los nuestros que se nos han ido, sino ustedes verán. Ciudadanos del mundo entero que van a ver en esa nueva Venezuela que emerge, sólida, unida, clara, habiendo aprendido la lección más dura, que es lo que te arrebata en tu libertad. Y cuando te la vuelves a ganar, esa no la sueltan. Y esa es la gran lección de nosotros, de esta generación. Y verán cómo van a venir. Ahora sí, con ciudadanos. Hay algunos que ahorita nos reciben con los brazos abiertos y otros que no. Nosotros nos vamos a recibir a todos, porque vamos a ver venido lo que es eso. Lo que es tener una diáspora sufriendo, en muchos casos maltratada. Pero hablando de maltrato, no puedo dejar de decir que esta semana también ha ocurrido un evento histórico. Y es el estatus temporal que nos ha dado la hermana República de Colombia a todos los venezolanos. Y lo digo aquí porque Paniacán estaba haciendo referencia a la unión entre dos países. Es algo histórico, ¿saben? Nunca antes, nunca antes en la historia, otro país había dado una oportunidad como la que nos está dando Colombia a los venezolanos. A todos, a todos los que están allá. Y yo creo que esto es algo que parece mentira, pero en los momentos más duros, en los momentos más desgarradores, se producen estos hechos que nos marcan para siempre. Ya la relación entre colombianos y venezolanos nunca será la misma. Será mucho mejor. Así que yo en esta hora donde todos estamos reflexionando, procesando, tomando decisiones muy profundas, porque sabemos lo que viene. Yo sí quiero decirles que yo tengo profunda confianza. Y cuando veo lo que tú estás haciendo, Pedro, con las uñas, con pasión, con convicción, los equipos que se han logrado armar, y ustedes oyen hablar estos chavos que se han ido formando para servir, para servir, porque la política es servicio.